Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos, esto es... Combo News Uno de los actores consentidos de los últimos 15 años es Bryan Cranston, sí, porque nos conquistó con la comedia de Malcom el desmedio Y también nos conquistó con el drama y la acción de Breaking Bad Y ahora quiere y pretende conquistar a todos los geeks y todos los frikis que nos encantan, los cómics y sobre todo las películas basadas en ellos Todo el mundo lo quería como el próximo Lex Luthor y no se lo ofrecieron, eso dijo él Después se rumoró que estaba ahí platicando con la parte de Marvel en Disney y tampoco se concretó nada Y ahora hay un nuevo rumor, se dice que podría ser un villano, sí, un villano mutante Específicamente aparecería en el universo cinematográfico de Fox, de Marvel en Fox Él ya alzó la mano y dijo, yo quiero hacer Sinister Así es, uno de los enemigos más letales de los hombres X Que por lo menos en los cómics parece una especie de chiquidrácula con esteroides Pero que ya saben cómo hacen ahí una serie de adaptaciones cuando los llevan a la pantalla grande Esperemos que no hagan lo mismo que le hicieron a Apocalypse con Sinister Si es que llega y esperemos que sí, que Bryan Cranston se una a la familia de los superhéroes en la pantalla grande James Cameron está súper ocupado tratando de terminar las dos secuelas de Avatar que se aventó al mismo tiempo Y obviamente tiene muy poco espacio para hacer nuevas películas Una de las que nos habían prometido y que hay mucha gente que estaba súper contenta porque se iba a adaptar Ese manga llamado Battle Angel, pues resulta que tenemos una no sé si mala y una no sé si buena Resulta que por un lado James Cameron no puede hacerla Pero por otro lado ya consiguió a Robert Rodríguez como director Ya tenían mucho tiempo tratando de trabajar juntos en un proyecto en común Y este manga precisamente va a ser el pretexto perfecto Así que Robert Rodríguez será el nuevo director de esta historia en la pantalla grande Estamos viendo imágenes del tráiler de la nueva película llamada The Forest O sea, el bosque Se trata de la historia de dos hermanas gemelas que están como conectadas así astralmente Y pues siempre que le pasa algo chido a una Pues la otra lo siente y viceversa Y cuando les pasan cosas así como malas Pues también la otra repercute en ella Y entonces la historia se desarrolla cuando una de ellas se va a acampar a un bosque En el que se dicen que hay apariciones, hay espectros Es entonces cuando se parece una de las hermanas Y la otra prácticamente del otro lado del país Siente que hay algo malo, siente que algo pasó Entonces ahora tendrá que ir a buscar a su hermana al bosque Y empieza a descubrir todas esas historias que se dicen que ocurren Se los dije al principio El chiste es quedarte en el camino y nunca adentrarte al bosque como tal Porque pueden haber cosas que no quieras encontrar Si ustedes están emocionados por ver esta película en esta temporada de Halloween y Día de Muertos Pues ni modo se la van a pellizcar porque se estrena hasta enero del 2016 Pues salió la noticia que Denzel Washington o Denzel Washington o el morenazo de fuego Va a estar involucrado con Grey's Anatomy Pero no como actor sino como el director de uno de los capítulos Como sabemos ya viene la doceava temporada de Grey's Anatomy Y él va a ser el director del capítulo 9 en específico El autor de este libro que seguramente ustedes ya lo conocen Si es guionista de sus películas también Y además escribe varias novelas que a ustedes les encantan Que últimamente se han vuelto película Si les estoy hablando de John Green que además tiene su canal de YouTube Y tiene su podcast Una especie de programa de radio donde habla de cosas random junto con su carnal y demás Y de repente la semana pasada lo estábamos escuchando Y resulta que estaba hablando sobre los tipos de entrevista que ha tenido cuando salen sus películas Y compartió algunas anécdotas diciendo que está cañón Que le pregunten una y otra vez la misma pinche pregunta Que lleguen periodistas de todo el planeta Y que en 5 minutos pues bueno hay veces que no puedes hacer mucho Y hay veces que la mayoría de ellos se vuelven un cliché constante Pero adivinen que entrevista dijo que se acuerda que estuvo muy contento y que le fascinó Pues precisamente la que hizo nuestra amiga Cristina Cuando hizo el especial de ciudades de papel Les propuso a Nat Wolf y a John Green que hicieran una historia Y les crearon pizza y Maxi Go Esto es lo que dijo John Green Pero si quieres intentar tener una cosa realmente interesante Entonces haz algo que es completamente diferente Donde no preguntar ninguna de esas preguntas Y solo permitiérselo a jugar un juego Como yo recuerdo cuando estaba en Brasil A reporter jugó un juego con nosotros Donde ella dijo Nat, tú y yo vamos a crear un nuevo novel de John Green Y John, tú vas a proporcionar el diálogo Y eso fue un muy divertido 7 minutos Así que para todos los que les gustaría ver este canal como un canal serio Y un canal así como muy maoncito Y con las formas tradicionales Pues lo lamentamos Para eso ya hay muchísimos Nosotros siempre trataremos de hacer la diferencia El imperio de Netflix sigue creciendo Y se preparan para el fin de año Obviamente tenían que hacer algo navideño Así que produjeron y ya nos mostraron el primer teaser de A Very Murray Christmas Se va a tratar de que el señor Bill Murray Está montando un show En el que está esperando a los invitados más cañoncemos De Hollywood Pero hay una especie de tormenta Con un mal tiempo Y entonces no sabe si van a llegar todos los invitados Y en general lo que van a tratar de hacer Es una especie de homenaje A todos esos clásicos shows navideños Así es con todo tipo de espectáculos Hasta circenses También de música De canto De baile Y para ello Bill Murray y Netflix Convocaron a muchísimos estrellas Checanadas el reparto Que seguramente salen como 5 segundos cada uno Pero bueno Los tienen ahí George Clooney Amy Poehler Chris Rock Miley Cyrus Michael Cira Jason Schwarzman Y otros tantos que serán dirigidos por Sofía Coppola Si es la directora El 4 de diciembre Nos van a azotar toda la especial ahí en Netflix Ya les habíamos dado algunos adelantes Sobre Quentin Tarantino Y su próxima película Que es The Hateful Eight Pero ahora ya es toda una realidad Este cuate se va a dedicar A que la gente vea la película Como Dios manda O por lo menos como el Dios del cine Al cual él le alaba Y le reza todos los días Manda Va a buscar que en Estados Unidos Y en otras partes del mundo Tal vez incluso México Sea proyectada esta película En su totalidad Que no le corten nada Y además que las funciones Las premieres específicamente Que sean a la vieja escuela ¿Cómo? Más de cuenta Si ustedes vieron Bastardo Sin Gloria Pues veían que llegaba Hitler Y toda la banda alemana A ver la película Todos de trajecito Todos a un teatro Todos así como Súper pompi Súper nalguita Pues este es el chiste Que ahora en pleno 2015 O algunos en el 2016 Que se estrene Vayan a cine de trajecito Que vayan a verla En un proyector De esos viejos Que la vayan a ver En estas pantallas así Súper, súper wide Súper así enormes Para que no se pierda Ningún detalle Y que además Existe intermedio Como se usaba en la época De los 80, de los 70 De los 60, de los 50 O sea Ahí había intermedio Así como el teatro Salías a comprar tus palomitas O sabrías echarte un chupe Y después regresabas A seguir viendo la película Entonces el señor Tarantino Quiere que exista esta posibilidad Y que la gente viva Lo que otras generaciones Amantes del cine Vivieron hace muchos, muchos años ¿Qué te parece la idea? ¿Te late? ¿Te gustaría irla a ver así? En Estados Unidos Se estrena en diciembre Pero aquí en México Se va a estrenar En el 2016 En enero Todavía está latente La posible visita De Quentin Tarantino Muchos querían que sucediera Incluso Rulo G Lo dijo en su momento Hace ya varios, 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 varios meses Y ahora es toda una realidad King Kong contra Godzilla Será posible en el cine Específicamente en el 2020 Se va a estrenar esta película Obviamente antes que eso Se va a estrenar School Island En el 2017 Que será protagonizada Por el changote Y en el 2018 Godzilla va a llegar Con su segunda película En individual Para que en el 2020 Los dos se agarren A chingazos Lo primero que empezaron a decir Todos troleando Y dando su opinión Acerca de este posible enfrentamiento Es que como lo iba a hacer King Kong Que si eres un changuito Contra la patota de Godzilla Que así Es una cosa así gigantesca Señores Se llama Hollywood Se llama cine Esta gráfica te muestra Los tipos de Godzilla Que han existido Entonces como puedes observar Durante toda la historia De Godzilla Ha cambiado Cuantas veces han querido Los productores de tamaño Así es Godzilla no es real Es un personaje creado Así que lo han podido Readaptar Y rehacer Cuantas veces han querido Lo mismo pueden hacer Con King Kong Así que van a ser Del mismo tamaño Y es totalmente justificado Que si Godzilla Fue de tamaño así Gigantescelerísimo Pues ahora King Kong También pueden hacerlo así Si a ellos se les pega La regalada gana ¿Ustedes qué les parece Este encuentro? ¿Y a quién le van? Yo recuerdo cuando estaba vivo Qué feliz era Mi vida ha cambiado tanto Antes tenía los ojos De un solo color Y mírenme ahora Hace algunos días Se dio a conocer Que Volkswagen Se metió en un super pedo Porque tenía un carro Con motor de diésel Que estaba configurado Para que cuando Lo llevaras a verificar Automáticamente se activara Una cosilla Que hiciera que las emisiones De contaminantes Fueran menos Y entonces pues así Sacar la verificación Y decir que no contamina Y poder circular Libremente ya después Cuando lo saques Del verificentro El punto es que Esos carros contaminaban Cañón Y alguien se dio cuenta Y los demandaron Y entonces retiraron Las unidades Etcétera, etcétera El punto es que Están recopilando Toda la historia Todos los involucrados Lo quieren hacer Un libro Y lo quieren hacer Un guión de cine Y Leonardo DiCaprio Quiere aventarse la película Hay un cómic que se llama Z-Man Porque la Z O sea la Z Pues por zombie Porque son una especie De investigadores Y policías Que matan zombies Y resulta que ya se pusieron Las pilas La compañía de los cómics Una compañía de cine Y una compañía hasta De videojuegos Para crear unos efectos Así súper chidos Y darnos una película Basada en ese cómic Pero llena de horror A la vieja guardia Como la noche De los muertos vivientes Así más o menos Va a estar Pero adaptada A la falta de capacidad De sorpresa Que tienen los humanos Hoy en día Que mejor que en un apocalipsis Zombie Z-Man Próximamente en cines El fin de semana pasado Se realizó la Comic Con De Nueva York Así es Existen muchas Comic Con En Estados Unidos Y en el mundo en general Aquí en México también Pero de las fuertes Digamos que Estaba la de San Diego Que les dimos Toda la cobertura Y esta de Nueva York Que planea ponerse Al tú por tú Con la de San Diego Rulo G se lanzó Vivió todos los detalles Por allá Netflix nos invitó Para que entrevistara A todo el elenco De Daredevil De la segunda temporada Incluido Punisher Y Electra Y también entrevistó A la que interpretará A Jessica Jones Una nueva serie Que se estrena El 20 de noviembre En Netflix Basada en esta chava Así súper mami Bueno no así Así como muy imponente Pero con mucha fuerza Se dieron a conocer Muchos detalles Y se mostró por ejemplo El teaser De la segunda temporada De Daredevil Chequen Así es como pudieron observar Ahí salen Varios detalles Como el hecho De que se pone Electra Su bufandita roja Y todo el mundo Se emocionó Y también cuando aparece Esa radiografía Con el esqueleto Al estilo Del logotipo De Punisher Y obviamente John Berthnell Con ese pequeño cameito Dentro de este teaser Todo el mundo Se emocionó Y se quedó con ganas De más Pero se van a tener Que esperar Hasta el año que entra Que se estrena La segunda temporada Las entrevistas Se las compartiremos Ya pegadita A la fecha del estreno Para que ustedes La disfruten Y vean la plática Que se aventó Relojé con estos cuates Y como siempre En las Comic Cons Aparecen los cosplayers Los mejores disfraces De todo el planeta Y estas dos máscaras Están bien chidas Pero adivinen Quién está detrás de ellas Pues este chango Este mandril Este basado en el Rey León Es nada más y nada menos Que Jared Leto Y el otro brother cachetón Con su gorrita Es Mark Ruffalo Si es de Joker y Hulk Ahí metidos entre la gente Obviamente nadie sabía De quién se trataban Y es algo que hacen Cada vez más y más Y más artistas hollywoodenses Para pasar desapercibidos Para poder disfrutar De la Comic Con Y después suben su foto A Instagram Y ya nos damos cuenta Que a lo mejor Tú que estuviste ahí Te tomaste una foto Con un cosplayer Que no tenías ni idea Quién era Pues resulta ser Una de las grandes estrellas De Hollywood Chido El rollo vintage está de moda Y Back to the Future Es el pretexto perfecto Para ver las películas viejas Y obviamente Para recordar el soundtrack Que es uno de los mejores Tiene canciones súper chidas Rock and roller Y aparte una banda sonora Así súper fregón Esas notas que son Inconfundibles Obviamente van a relanzar Los soundtracks Pero adivinen En qué formato En formato vinil Así es De LP Así grandote Y ustedes dirán Oye pero donde se va A poder escuchar eso Ya existe el mercado El hipster Entonces ya existe también Este relanzamiento De las tornamesas Portátiles súper chidas Así que van a poder Poner su disco Y van a poder escuchar De forma casi fiel Casi como si estuvieran Allá en 1985 O en 1950 Las canciones que acompañaron A Marty McFry Y su pandilla En esta aventura Ella Si Ella que antes era albina Y se le estaba dando Drago Ella Que después trató De evitar el apocalipsis Y dándole la torre Skynet Pero resulta que su hijo De repente se va contra ella Pero entonces Arnold Ya era su amigo Pero entonces bueno Bueno ella que se está poniendo De moda Se llama Emilia Clarke Y que la neta No es todavía Tan conocida Por lo menos Para la banda En general Pues resulta Que la revista Squire Ya la ha nombrado Como la mujer Más sexy del planeta Toma eso Penelope Cruz Si Ella era la ex reina La ex Número uno Ahora es esta chava Y la neta Yo no sé si estén Ustedes de acuerdo Que sea la más sexy del mundo Más que Scarlett Johansson Actualmente Bueno Está bien Emilia Clarke Por favor Defiende tu título A capa y espada Por favor Necesitamos unas fotos filtradas Tú desnudas Y te digas Ay Fue sin querer Alguien me hackeó Taron Egerton Muy muy amigo mío Lo conocí Cuando estaba yo vivo Viajé a Londres En el especial de Kingsman Pues resulta que Ya se van a aventar Kingsman 2 Y empiezan a filmar El año que entra Es un cuate que va en ascenso Y yo creo que se puede convertir En un héroe de acción Pero también en un galán Pero también Tiene sus elementos Para ser buen actor En drama Ahorita se está yendo Por la acción Porque además de esa De Kingsman 2 A finales de año Comienza a rodar La nueva versión De Robin Hood Donde él también va a aparecer Chido por mi amigo Charon Nuevo Robin Hood Les late Chido ¿Por qué? O sea ¿Por qué no respetan A los monstruos? A los muertos Todavía no llegan Ni siquiera a Halloween Ni el Día de Muertos Ni nada de eso Y ya los bombardean Con cosas navideñas ¿Qué razón tenías Jack? Vamos a ver esto Que se llama Guerra de Papás Así es Papá contra papito Dad vs Daddy Una película Que Es buena A mí me encanta Ver las películas navideñas Y sobre todo Cuando estamos en diciembre Pero próximamente Cuando llegue ese mes Ustedes van a poder ver A Will Ferrell Y al señor Mark Wahlberg Luchando por ser El mejor papá Will Ferrell Es el padrastro teto Que no tiene ni idea De cómo tratar A los hijos de su esposa Mientras que Mark Wahlberg Es un alma libre Es un cuate con personalidad Y es el papá ideal Porque bueno Es barco Y sabe hacer muchas cosas Que los papás tradicionales No lo saben hacer Entonces va a haber Un pique tremendo Entre estas dos personalidades Es una película Con mucha comedia Y con varios chistes Seguramente de pastelazo Pero muy efectivos Para ver este tipo De películas Con la familia entera 29 de enero Se estrena Si Ya pasando diciembre Entonces ya llega Esto de navidad Gracias Patrick Swayze Era el protagonista De una película Llamada Por lo menos aquí en México El Duro En Estados Unidos Roadhouse Bueno pues Esa película Que ya tiene muchos años Que se estrenó Ahora planean hacer un remake Pero protagonizada Por una mujer No es algo así Como lo que hicieron Con Karate Kid Pero aquí le van a meter A Ronda Rousey Así es Una chava con personalidad Que sabe actuar Que cuando le echa ganitas Y se produce poquito Se ve guapa Pero que además Rompe madres con todo ¿Te gustaría ver esa adaptación Cinematográfica? Apenas la van a comenzar A filmar el próximo año Todo el mundo está esperando Que regrese Hulk A la pantalla grande Y parece que será Hasta la nueva película De Thor La tercera parte Llamada Ragnarok Parece en algún momento Será desterrado De este planeta Y terminará En alguno de los planetas Donde gobierna Odín Y obviamente Si son vecinos ahí Como de Asgard Pues mejor pretexto Pero otro sector De los fans Están muy tristes Porque cada vez Ven más lejos La posibilidad De que se haga Planet Hulk Yo digo que esto Es un paso más cerca Para que se logre Esa película ¿Ustedes qué opinan? Este morenazo Se llama F. Gary Gray Y tal vez tú Nunca lo habías visto En tu vida Pero resulta que Es el que dirigió La película De letras explícitas Y en inglés Straight Out of Compton Como le fue tan cañón A esta película Como estuvo tan buena Pues ya le están dando Mejores oportunidades Para películas Digamos que de más presupuesto Por ejemplo Fast and Furious 8 Así es Él será el director Abril del 2017 El estreno De esta nueva aventura De los pelones Rápidos pelones Johnny Joplin Que en las últimas generaciones Tal vez no sepan quién es Pero es digamos Que la cantante La mujer Más representativa De la época del rock Era una fregona Y está a nivel de leyendas Como los Beatles O Jimi Hendrix Ahora nos van a presentar Un documental sobre su vida Y todo lo que tuvo que pasar Y seguramente veremos Que su vida no fue tan fácil Y que hubo muchos excesos Y que tuvo muchos altibajos Como que ya siempre es lo mismo Con los cantantes ¿No? Colby Jordan Que lo último que vimos de él Fue la antorcha humana Y que próximamente Saldrá en la nueva película La secuela de Rocky En donde Rocky Será su entrenador Ahora se rumora Para ser el protagonista De uno de los spin-offs De Star Wars Y nada más y nada menos Se trata de la película De Boba Fett Él podría ser Boba Fett Muchos han puesto El grito en el cielo Que no se parece nada Al actor que interpretó A Boba Fett Pero aquí es este es un spin-off Y podría desarrollarse En cualquier época De Star Wars O sea podría ser Desde hace muchísimos Muchísimos años O en el momento Que ellos quieran Entonces no importa La edad Y el aspecto prácticamente Que tenga Boba Fett Y además Las nuevas generaciones Ni se acuerdan Como era Boba Fett Así que Él podría ser ¿Te gusta? ¿Te late? Por cierto hay un nuevo rumor Que es totalmente un chisme Pero Y si sí ¿Qué tal? Los cuatro fantásticos Al parecer Ya podrían ser parte Del universo cinematográfico De Disney y Marvel O sea Podrían convivir Con los Vengadores Este es un rumor ¿Saben basado en qué noticia? En la siguiente Pues resulta que El universo de Los hombres X Podría ampliarse Ahora a la parte De televisión Marvel después de estar En las sombras Gracias a todas las fregonerías Que se aventó De ese cómics En los últimos años En televisión Planean tratar de desarrollarse También en estos formatos De series Y una de las historias De X-Men Será la encargada De aventarse este tiro Una serie se llamaría Legion Y la otra se llamaría Hellfire Entonces así Se conectó el rumor Como que Disney Le dijo Órale Te voy a dar chance Que explotes A los X-Men En televisión Pero me pasas A los cuatro fantásticos ¿Será cierto esto? Están viendo en la pantalla A Ron Perlman Sí Uno de los monstruos De Guillermo del Toro A lo largo de toda su filmografía Y ahora va a ser Un nuevo monstruo Sí En la película Fantastic Beasts And Where to Find Them Ya es oficial Va a ser parte del cast Y ahora no sabemos Qué tipo de criatura va a ser Algunos dicen Que un posible duende ¿Ustedes de qué lo pondrían? Oigan Ya traen un relajo En Marvel también Porque no saben Qué onda con las películas Muchos me han estado preguntando Oye Si se va a ser Inhumans O no Unos dicen que sí Que nada más La recorrieron un poquito Otros inclusive ya dicen Kevin Diesel está a punto De firmar como Bolt Lo que es un hecho Es que ya han cambiado Varias de las fechas Que tenían de lanzamientos De Disney Entre las cuales No anunciaron Convenientemente A los Inhumans Ahí les va como quedó La timeline Que nos mandó Disney Que les salvamos gráficamente Que les compartimos Allí en el Facebook En las diferentes redes sociales Lo del año pasado Quedó igual El 17 de marzo Su topía El libro de la selva El 6 de mayo Civil War El 26 de mayo Alicia a través del espejo El 17 de junio Buscando a Dory El 18 de agosto Pete's Dragon El 4 de noviembre Doctor Strange El 23 de noviembre Moana Y el 16 de diciembre Rogue One El 2017 por fin Ya confirmaron Que va a salir El 16 de junio Hearts 3 Y el 22 de noviembre Coco Si basada En el día de muertos Mientras que el 22 de diciembre Dejaron tentativa Un lanzamiento De algo de Disney Todavía no dijeron De que va a ser Que si se quedó igual Fue Guardians of the Galaxy 2 El 5 de mayo El 26 de mayo El episodio 8 De Star Wars Mientras que el 3 de noviembre Thor Ragnarok Para el 2018 Llegará Toy Story 4 El 15 de junio Y aquí una de las sorpresas El 6 de junio Van a lanzar Una nueva película de Marvel Que no teníamos idea Que existía Ant-Man Y The Wasp Así es El hombre hormiga Y la avispa Juntos en una película En individual Mientras que para el 11 de noviembre Existe otra película de Disney Sin anunciar Para el 2019 Están por anunciar Una película de animación El 12 de julio Y el 29 de marzo Otra película de Disney Mientras que para el 21 de junio Ya es un hecho Los Increíbles 2 Tiene fecha de lanzamiento Mientras que en el 2020 Programaron Tres películas de Marvel Pero no dijeron Cuáles van a ser Lo que si es que se van a lanzar El 1 de mayo El 10 de julio Y el 6 de noviembre Así es Con esto nos dicen Que si existirá La fase 4 de Marvel Ya la tienen planeada Ya seguramente Ya saben cuáles películas Van a ser Pero todavía no nos dicen Que rollo Lo que si es que Le van a aumentar De dos películas de Marvel Al año A tres En el 2020 Habrá dos películas de Pixar También esa es otra novedad Que ya no nada más Le van a meter Una por año Ahora van a ser dos Pero bueno Nos tienen muchas sorpresas Que seguramente Próximamente Nos van a anunciar Cruella de Bill Una de las villanas Más grandes de la historia De la animación Y después en el live action Que se hizo De Los 101 Dálmatas Al parecer regresará A la pantalla grande En una historia individual Así es Pero no va a ser Un reboot De Los 101 Dálmatas No va a ser una película Enfocada simplemente A su historia En particular A ver si no No salen con otra maléfica Que resulta que no Este Cruella de Bill No era Cruella Sino era como Buenela de Bill Y entonces Pero algo le pasó Y la mordieron de chiquita Entonces le tiene Así como Mala onda Contra Los Dálmatas Pero ella era muy buena Y en realidad Amaba siempre A los animalitos Y a los perritos Como ya se los dijimos El próximo sábado Vamos a tener Todos los detalles De lo que se vivió Allá en la Comic Con De Nueva York Porque Rulo G Se lanzó Y tiene todos los detalles Del panel De Jessica Jones Y de la segunda temporada De Dirt Devil Si Las nuevas series De Netflix Basadas en los personajes De Marvel Comics En la descripción También te dejo El link Donde aparecen Lo bueno Lo malo Y lo raro De las películas De este fin de semana Que se estrenaron Esta chica Es un desastre En la cuerda floja Mexican Gangster Entre otras tantas Y si ustedes Que lo están viendo En Estados Unidos No lo sabían Existe ya un canal Que se llama Combo USA Con los estrenos Del fin de semana Allá en los United States of America Donde se estrenó Crimson Peak Bridge of Spice Y la película Protagonizada por Jack Black Y Goosebumps La próxima semana El jueves Ya lo sabes Tenemos siempre Los estrenos Un día antes De que lleguen A cartelera Para que te vayas Familiarizando con ellos Y puedes lanzar a verlos Para que los vayas planeando Por ejemplo Se estrena Escalofríos Y Actividad Paranormal 5 Entre otras tantas Dicho lo anterior Vámonos que aquí espantan Yo soy Araki Montiel Pásenla chido Y nos vemos en el cine Y en el infierno también Oye güey No mames que ese güey Es el escorpión dorado Si pero le caga Que le digan así ¿Por? Un segundo por favor Un segundo por favor Un segundo por favor